dios te bendiga soy tu amigo y hermano wilman reyes y como siempre es una bendición que estemos compartiendo juntos en el segmento para comenzar el día la verdad es que al ver tantos acontecimientos negativos que nos rodean uno llega a plantearse la pregunta caramba y dónde podremos vivir en paz tranquilos y seguros pues ya en ningún lugar en este planeta podemos asegurar que vamos a poder encontrar esos atributos y de eso me gustaría hablarte en este día de ese lugar que no es propiamente un lugar terrenal pero si un lugar que nos va a garantizar que vamos a poder vivir en paz pues a veces veo personas que se van del país buscando no sólo sueños y anhelos sino también porque ya la inseguridad los tiene aterrados la escasez la miseria y la corrupción no le garantizan un ambiente digno para habitar cualquiera sale corriendo no sin embargo vemos como esos otros lugares o países hacia donde muchas veces migramos tienen una tasa igual o peor que nuestro lugar de origen lo que sin dudas nos pone contra la pared y no nos deja no nos deja actuar no ahora bien pero más allá de todo este ambiente son sombrío y poco alentador que nos rodea aún aún tenemos una esperanza gracias a dios aún hay un lugar en el cual podemos habitar seguros confiados y en paz pero mejor aún un lugar hacia donde no hay que migrar sino que está aquí cerca de nosotros a una simple decisión y es al abrigo del altísimo y quiero leerte el salmo 91 un salmo que nos alienta que nos da fuerza que que nos da confianza dice salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a jehová esperanza mía castillo mío mi dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y ardaga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día te destruya gloria a dios por ese salmo tan maravilloso que nos recuerda que al abrigo del altísimo donde tenemos la seguridad en donde tenemos paz y ciertamente yo sé que vendrán circunstancias el señor ha prometido pero el señor ha prometido que estará con nosotros si nosotros siempre estamos con él y en él porque son dos cosas diferentes estar con él y en él pues claramente cuando dice también la palabra en isaías 43 que cuando pasemos por las aguas no nos no nos ahogaremos ni cuando pasemos por el fuego tampoco nos quemaremos el señor nos está recordando que vendrán situaciones difíciles que pasaremos por el fuego y que vendrán situaciones que querrán ahogarnos pero que si habitamos en él si estamos cubiertos con su presencia nada podrá dañarnos y tenemos por confianza aunque vengan esas situaciones que a los que aman a dios todas las cosas le ayudarán para bien así que en este día quiero animarte e invitarte a que más que salir de tu entorno en busca de mejores condiciones y lugares fuera de tu tierra sal a encontrarte hoy con la presencia de dios porque allí está tu protección tu bendición y tu paz que dios te bendiga grandemente espero que estas palabras hayan bendecido tu vida y que si es así puedas compartirla con alguien más recuerda que soy tu amigo y hermano wilman reyes y si señor lo permite nos estaremos reencontrando nuevamente en el segmento para comenzar el día hasta una próxima bye bye